Ya estamos listos para poder iniciar el tema de hoy en día. ¿Qué opinan ustedes acerca de los payasos hospitalarios? ¿Conoce acerca de esta terapia? ¿Qué cree que podría ayudar o beneficiar en los centros de salud en el país? Y además, ¿qué opinan acerca de la labor en la que realizan este tipo de terapias? Nosotros realizamos un sondeo sobre el tema. Realmente es excelente. Yo creo que es la nueva medicina que se está implementando a partir de ahora. Porque hay que ponerse el zapato del enfermo. Qué lindo, con una sucisa, mira usted cuánto nos puede desanimar o nos puede ayudar en la curación de una enfermedad. Está bien eso, ¿no? Como incentivo o algo para hacer la salud. Es importante porque los niños que tienen muchas enfermedades, por ejemplo los niños que tienen cáncer, siempre están decaídos, andan tristes. Entonces la gente que haga este tipo de labor es importante para que los niños puedan desanimarse un poco y olvidarse a momentos de su enfermedad para que pueda ayudarles como tratamiento psicológico posiblemente. Me parece una gran idea que se lleve alegría a los hospitales. Es una forma de animar a la gente, de darle un regalo espiritual para que siempre haya alegría en todos los hogares de Bolivia. Es muy bonito, muy interesante y todos deberíamos hacer eso, sobre todo para los niños, ¿no? Yo me gustaría alguna vez también participar en esta situación. Está bien porque necesitan los enfermitos, necesitan mucha alegría y mucha paz. Muy bien, me parece que es una gran obra la que están haciendo, porque imagínense, dentro del hospital, los niños están sin su familiar, de los mayores igual, solitos, ¿no es cierto? Prácticamente están haciendo una vida anónima, la gente enferma. Entonces los fallasíos por lo menos se hacen alegría. Me parece muy bien. ¡Mil felicidades a los fallosísimos! Permítame saludar en esta oportunidad a nuestro invitado de especial, el licenciado Eduardo Velasco. Se encuentra con nosotros, el psicólogo especialista en psico-oncología, en atención precisamente con pacientes, ¿no es cierto?, con cáncer. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, deciré. Un saludo a toda la audiencia y un saludo de parte del Hospital Oncológico del Oriente Boliviano. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros, para poder arrancar, ¿no es cierto?, y poder hablar acerca de este tema, que ha llamado mucho la atención por lo sucedido precisamente en Buenos Aires, nos hubiera encantado tener, bueno, en realidad habíamos invitado, ¿no es cierto?, al señor Ariel Viana, director nacional de la comunidad de Risorio, para que podamos hablar precisamente acerca sobre esta terapia, pero lastimosamente no hemos pedido contactarnos durante la mañana con él, ¿no es cierto?, a pesar de que nosotros habíamos ya conversado hasta ayer para poder tener esa parte, en poder conocer de qué se trata, cuál es el trabajo y la labor que se realiza, y así poder informarnos todos, y aquellos que no conocemos, a aquellos que no conocen acerca de la terapia, bueno, estar bien instruidos. Pero, nuestro especialista en esta oportunidad ha tenido la experiencia de trabajar durante siete años, precisamente en Buenos Aires, y compartir con este tipo de terapias, ¿no es cierto? Sí, exactamente, tuve, por la formación que hice, tuve la oportunidad de compartir con el grupo de payasos, que ahora está legalmente trabajando en Buenos Aires, pero también tengo la grata noticia de que acá también hay grupos de voluntarios y de profesionales que se están dedicando a esta labor, que es muy importante. Claro, a nivel de tratamiento médico, tenemos que reconocer que, la verdad que, cuando la enfermedad no está tratada de una manera eficiente, eficaz y a tiempo, todo se complica. No podemos poner el tratamiento médico por detrás de todas las otras terapias. Pero lo que sí sabemos, tanto en Argentina como en Bolivia, es de que todo lo que ayude a mantener a que un chico, a que un niño, mantenga el lugar del niño, va a ayudar muchísimo en su tratamiento, en enfrentar la enfermedad, ¿no? Entonces, en esto consiste, los payasos, artistas, musicoterapeutas, la misma maestra hospitalaria, son centrales y son muy importantes para poder mantener, digamos, que la rutina de este chico, que está totalmente alterada por la enfermedad y por el tratamiento, imagínese decir, el tratamiento, una enfermedad, por ejemplo una leucemia, o la aparición de un tumor, desde ese día, es como si hubiera caído una bomba en la familia. Y lo que hace la familia a partir de eso es dedicarse a hacer estudios, análisis, un laboratorio, otro laboratorio, y al chico lo empiezan a hacer, claro, se altera completamente toda su rutina. Claro, permítame un segundo, por favor, yo quiero leer algunos mensajes que la gente nos ha enviado respecto al tema que lanzamos en esta oportunidad. Es muy importante tener payasos en los hospitales, ya que aleja a los niños de los problemas, que es precisamente lo que nos dice nuestro especialista en esta oportunidad. Hola, muy buenos días. Para mí es una buena manera de hacer el dolor más llevadero, dice este otro mensaje. La gente ya ha estado opinando a través de nuestro WhatsApp, a través de las redes sociales, nos interesa muchísimo escuchar su opinión, de eso se trata, de que podamos, de cierto, conversar, hablar acerca, de temas que llaman la atención y que generan noticia en diferentes lugares en esta oportunidad desde Buenos Aires. Y nos decía, relacionado a este mensaje que veíamos, de que realmente se cambia, pues no toda la rutina del niño y deja de vivir una vida de niño. Deja de vivir una vida de niño, no puede asistir al colegio, a la escuelita, incluso hasta deja de jugar con los amiguitos con los que siempre estuvo jugando durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, devolverle, y más que todo en el hospital, que el hospital, si bien es el lugar donde se trata la enfermedad, que es el problema central, se convierte también en un castillo del terror, porque es el lugar donde están los pinchazos, es el lugar donde están las enfermeras que vienen, lo controlan, lo miden, donde no duerme bien, donde lo internan. Entonces, realmente la importancia de tener algunos dispositivos que puedan ayudar a mantener la vida del niño dentro del mismo hospital, son importantes. Porque el papá, cuando lo tiene que llevar a la internación, dice, vamos a ir a la internación, al chico se le aparecen las agujas, los pinchazos, todo, ¡ah, pero están los payasitos! ¿Te acordás del payasito con el que reía? Alivia, alivia bastante. No sabes lo importante que... Es una memoria de los niños. Exactamente. Nosotros tenemos una nota precisamente con los representantes de la comunidad de Resorio con los que estuvimos conversando hace unos días atrás. Veamos. Hace cinco años ya en nuestro hospital, en el Hospital de Niños del Dr. Mario Ortiz Suárez, humanizando, desdramatizando, mejorando la calidad de atención que se da en este hospital. Por medio de la calidez, por medio de la persona, de la cordialidad, de la amabilidad, de la alegría. Tenemos nosotros bastantes recursos. No solamente trabajamos en el tema de la distracción, porque muchas personas nos deben asociar a que nosotros hacemos algo netamente artístico. No solamente es eso, sino también es algo humano, de acercamiento entre dos grupos que conviven aquí en el hospital, los médicos y los pacientes. El proyecto de Resorio es un proyecto que implementa aquí la terapia de una forma gratuita. Ya estamos ya cinco años, a puro pulmón. Meter la nariz roja en un hospital es algo muy beneficioso. Enhorabuena. Y esto es lo que deberíamos tener entonces en todos los centros de salud, de este tipo de terapias, ¿no es cierto? Existía la confusión precisamente de dónde viene este tipo de terapias, el doctor Pach Adams, ¿no es cierto? Esta gente, sin tener ningún conocimiento, la gente que ahora se dedica a hacer esto, de medicina ni nada, simplemente va a liberar el ambiente de toda esa carga, de toda esa tensión y todo ese dolor, ¿no es cierto? Lo que se genera dentro de un hospital cuando se está haciendo y llevando un tratamiento. Sí, exactamente. Tengo entendido que antes de la experiencia de Pach Adams, ya habían personas a lo largo del tiempo de la hospitalización de los niños que naturalmente y espontáneamente hacían este tipo de prácticas. Enfermeras que, para que los chicos se dejen pinchar de una mejor manera, ellas mismas se disfrazaban o con un títer en una mano hacían un tipo de jueguito, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es una experiencia que no sabemos quién la creó, pero lo que sí sabemos es que el que le pone la cara al dolor de los niños y trata de disminuirlo es realmente valioso y vale la pena promoverlo, ¿no? Qué bueno entonces el poder conocerlo, además de gente que está trabajando directamente, ¿no es cierto?, con los niños que están pasando por esta situación. Entonces, el conocer de que sí genera algo muy positivo, de que sería excelente, sería realmente satisfactorio el poder tener más grupos, de que no sean, porque si bien existen grupos, pero no son grupos permanentes, ¿no es cierto?, que van y tratan a diferentes lugares. El tener más el poder compartir de esta manera por aquellos que están pasando por situaciones dolorosas. Sí, realmente a mí me emociona ver la calidez de los comentarios de la población en general acerca del tema. y creo que tienen mucha razón. No solamente ayuda a aliviar el dolor, sino que sobre todo me parece que hay un tema central acá, que es el derecho de ser niño. Una enfermedad no le tiene que quitar el derecho a los niños de ser niños. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema del día, ha sido un placer. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han enviado su opinión a través de los mensajitos.